En este vídeo os voy a explicar cómo se divide entre dos cifras, mirad. El primer paso sería fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 23, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar el primer número igual o mayor que 23. El 97 es mayor. Le hacemos un arco en la parte superior. De ahí la palabra cortar o separar. El siguiente paso sería tapar la cifra de la derecha del divisor. De tal forma que siempre a la hora de realizar divisiones tengáis como referencia la cifra de la izquierda de dicho divisor, la que está junto a este ángulo recto. En esta división es el número 2. Pero también vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 97 tapamos el 7 en la unidad y del 23 tapamos el 3 en la unidad también. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, la tabla del 2, de este número que tenemos como referencia, cuyo resultado se acerque a 9, a este número que ha quedado descubierto, y no se pase. Va a ser 2 por 4. 8. El 4 lo escribimos en el cociente. Y ahora lo multiplicamos por 3 y por 2. De derecha a izquierda. Por la unidad y por la decena. Y el resultado de esta multiplicación se lo restamos a 97. Pero no vamos a escribir el sustraendo o cantidad que le quitamos al minuendo, sino que aquí vamos a colocar directamente la diferencia o resultado de la recta. Comenzamos. 4 por 3, 12. Hasta 17, 5. De 17 me llevo 1. 4 por 2, 8 y una que me llevo 9. 9 hasta 9, 0. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, el 3. Que lo colocamos a la derecha del 5, de lo que nos ha sobrado aquí. Para terminar, hacemos el mismo proceso. Del 53 tapamos el 3, la unidad. Y del 23 el 3 también. Tapamos y tapamos. Y decimos lo mismo. La tabla del 2, del número de referencia, cuyo resultado se acerque a 5 y no se pase. Va a ser 2 por 2, 4. Porque 2 por 3 son 6, nos pasamos de 5. El 2 lo escribimos en el cociente. Y lo multiplicamos por 3 y por 2. 2 por 3, 6. Hasta 13, 7. ¿Por qué vamos a 13? Porque tenemos que ir a la decena inmediatamente posterior, de más arriba. Aquí no podemos ir ni a 23, ni a 33, ni a 43, etc. Ya que en la diferencia, en el resultado, no podemos poner un número mayor de 9. Prosigo. De 13 me llevo 1. 2 por 2, 4. Y una que me llevo 5. Hasta 5, 0. O 5 menos 5, 0. Y hemos concluido la división. ¿Por qué hemos terminado? Porque en el dividendo no hay más cifras para bajar. Ya hemos bajado la última, que sería este 3. El resultado de esta división es 42 y el resto o residuo, o sea, la cantidad de euros, de dólares, de tazos, de cromos, de canicas, de Pokémon, etc., que nos ha sobrado, ha sido 7. Mirad, el hecho de tapar las cifras se hace solamente al principio, ya que una vez aprendido el mecanismo, todo el proceso se hará de forma intuitiva, sin necesidad de tapar ninguna cifra. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo. Gracias. Gracias.